Música Señoras y señores, señores del jurado, para ustedes abre esta ronda, Hugo Mancilla Música 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 Es el turno ahora, señores del jurado, para Matías Romero Música 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 Es el momento ahora, señoras y señores, que hayan regulado para Luna Jonathan. Gracias por ver el video. 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 Señoras y señores, señores del jugador, abren esta segunda pasada, Mancilla Hugo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video